Buenas, la cocina de la taberna abre sus puertas. En esta serie de videos cocinamos recetas de fantasía. Hoy vamos a cocinar jamón a la miel con salsa de ananá, una receta de los medianos del libro El Festín de los Héroes de Deide. Era tan difícil. No, no, no. Cuando tuve que decir el nombre estaba manual, digamos. Había un tipo y había cinco. Uno apretando el otor y cinco supervisando. Esta es una receta especial que los medianos suelen hacer en sus festividades. Y de hecho, nosotros también estamos celebrando el cierre del año todos juntos en la taberna. De hecho, está el equipo de la taberna ahí atrás de cámara. Saluden. Esta receta toma mucho tiempo, así que les recomiendo hacerla en algún momento especial. Como cuando terminan alguna campaña o en el cumpleaños del DM. Vamos a necesitar un jamón de por lo menos cuatro kilos, cuatro kilos y medio. Como ven acá. Tal vez sea difícil de conseguir. Pero si lo hacen, lo importante es que lo vayan cortando en lonjas, que eso va a reducir el tiempo de cocción y hace que la salsita llegue más adentro. El jamón lo tienen que sacar de la heladera por lo menos dos horas antes de empezar a cocinar. Y mientras eso pasa, pueden poner a calentar el horno en 150 grados centígrados o horno bajo, como lo conocemos los demás. Y otra de las cosas que pueden hacer mientras pasa esto, es preparar la bandeja para cocinar el jamón, que se va a cocinar adentro de aluminio. Esta parte es re difícil. Sepan que, para un jamón de cinco kilos como que tenemos acá, no hace falta comprar cuatro tubos de rollo de papel de aluminio. Con uno es suficiente, algo que descubrimos recién. Ahora hay que poner el jamón acá adentro, envolverlo con el aluminio y después mandarlo al horno unas tres horas y algo. Vamos a hacerlo así en cámara. El manual dice que lo pongan del lado del hueso hacia adentro. No estoy seguro cuál es el lado del hueso hacia adentro, pero creo que es ese lado. Ahora mismo no hay que hacer nada más que esto, así que solo lo vamos a envolver. Algo más. Si no lo notaron, el aluminio tiene dos lados, uno opaco y uno brillante. El manual y muchos libros de cocina por alguna razón dicen que el lado brillante va más para adentro. Y puede ser que refleje más la luz, pero a cuestión de temperatura es exactamente igual. Pueden seguirlo del manual o pueden hacerlo como les sale la primera. Como nosotros. Y así como está, tres horas y media al horno, más o menos. Según el libro, alrededor de las tres horas va a estar cocido como queremos el jamón y ahí es donde tenemos que empezar a preparar la salsa. Fíjense, tal vez su horno anda más rápido, tal vez es más fuerte, estén atentos al jamón. Pero lo que va a pasar ahora es la salsa. Para eso tenemos que agarrar el jugo de aná, meterlo en una sartén y ponerlo en fuego medio a que se reduzca 10 minutos más o menos. Eso es todo. Después de que hirvido más o menos 10 minutos y se redujo, hay que sacarle dos tercios de taza y guardarlos para después. El resto lo dejamos en la sartén que vamos a hacer la salsa. Así que esto va con suerte dos tercios. Tal vez un poquito más, tal vez un poquito menos. También se puede hacer un poco más profesional y usar los utensilios que uno tiene. Así que vamos a usar una cuchara. Con una cuchara, dos tercios. Y esto va a tardar 45 minutos. ¿Qué se siente el detrás de cámara? ¿Qué tal? ¿Presenciar un video de cocina de la taberna? Un poco más lento. Sí, no, son 10 minutos, ¿no? Con lo que queda de jugo en la sartén vamos a mezclar el resto de los ingredientes para seguir haciendo nuestro glacé. Y esto es media taza de miel. Vamos a sacar media taza de miel. ¿Qué más humo que es? Más o menos esta cantidad. Estas son dos cucharaditas de mostaza dijon, que es la que tiene los granitos. Si no lo consiguen, pueden usar la otra, está todo bien. El azúcar negra, en este caso es negra, la receta dice rubia al parecer, y hay otro tipo de azúcar. Usen la que les parezca. Un poquito de clavo de olor molido. Muy poquito porque esto es muy fuerte. Sal. Esto es más o menos como 4 o 5 pinchecitos de sal. Y pimienta. Y ahora esto va a la sartén hasta que más o menos quede todo unido. Bueno, el siguiente paso es el más crítico de la receta. Lo que va a pasar ahora es lo siguiente. Yo voy a abrir el aluminio. Se abre. Se abre de jamón. Y ahora, lo que tenemos que hacer es llamar a otra persona. Porque esto hay que volcarlo en un bowl, solo los jugos. El resto de la carne se tiene que quedar acá. Entonces, Adrián va a venir a ayudarme. Vamos, yo lo voy a levantar. Yo voy a sostener solo el peso y voy a mover. Y voy a tocar hacia allá. Decime cuándo no está más, pues no veo. No hay más. Yo sigo escuchando miedo. Sí, sí, pero es muy poquito. ¿Por qué miedo? Yo se escuchaba chorrito y después lo sacudí dos veces. Para contar tu experiencia. Estás reasustado. Fue el medio más largo de mi vida. Bien. Después de haber logrado con éxito y que ninguna gota haya quedado en el pantalón de nadie. Lo que sigue es usar lo que mezclamos en la sartén, en la miel y todo eso, para pintar el jamón. ¿Sí? Acá no hay que usar todo, hay que quedarnos un poquito. Pero hay que pintar con ganas. Así que ahora es esto nomás. Así. Así. Yo. 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 ¡Suscríbete al canal! Después de usar la mitad de la salsa para pintar el jamón, lo que hay que hacer es subir el horno un poco, mandar esto al horno así como está, con el aluminio abierto. Y esto van a ser 20 minutos más o menos. ¡Suscríbete al canal! Bueno, corten las partes de en medio. Dejen solo la parte de en medio del principio, todo lo del resto puede ir. Bueno, sacamos el jamón del horno y vamos a pintar con lo que queda del glacé. Y después esto vuelve al horno por 10 minutos más o menos. Espero, espero que quede bien. ¡Suscríbete al canal! Después de la segunda pintada y usar todo el glacé, más o menos queda así. Lo que sigue es otro momento crítico y es que hay que volver a volcar los jugos acá, pero esta va a haber muchos más por todo lo que sobró de lo que pintamos el glacé. Tengan cuidado, busquen ayuda, veníte a ver. Bueno, mismo plan, ¿eh? Yo tengo esto, vos obtenés el jamón. Esto ya está. Ahora hay que dejarlo reposar. El horno ya se apagó, esto no vuelve más al horno. Pero sí lo que pasa es que hay que volver a cerrarlo como estaba inicialmente. Así que espero que no hayan roto el papel de aluminio. El jamón está descansando. El glacé ya se usó todo. Ahora lo que falta es hacer el gravy o la salsa para acompañarlo. Bueno, para eso lo primero que hay que hacer es derretir manteca y usar la cebollita ahí que se cocine hasta que quede blandita. Ya falta poco. Las cebollas están más o menos blanditas. Le agregamos el resto de la miel, el resto del jugo de gananá y el resto de la mostaza. Y esto hay que hervirlo unos minutos en el fuego medio, como estaba antes. Así que vamos a empezar. Y lo que queda era mostaza. Bien. Y esto va a la sartén a que se hierva unos minutos, entre 8 y 10 minutos más o menos. Y mientras esperamos vamos a hacer la otra parte del gravy. Ya casi, se los prometo. Ahora agregamos maicena o fécula de maíz a los jugos de jamón para que armar una pastita y que se espese. Asegúrense de batirlo bien, mezclarlo bien. Y esto después va a la sartén con el resto de las cosas. Vamos a agregar la mezcla de maizena a la sartén y por último después agregamos el ananá, un poquito de pimienta y ya está. Vamos. 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 Un momento de la verdad. Vamos. 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 Se viene, se corta súper fácil. Súper fácil. Súper fácil, está recontra, bien tosido. No lo necesita Está buenísimo Muy sabroso Es lo que se esperaban Sí Super, el glaseado está Riquísimo El interior tiene mucho sabor, obviamente porque está condimentado Pero además Toda la capa exterior No solo el glaseado Que hicimos al principio Sino ¿Cómo festejan los medianos? Hacen demasiada comida los medianos No, para nada Yo creo que Festejan desabrochándose la camisa Sí, tal cual Y el primer botón del pantalón Sí, es muy rico Es dulce pero no tan dulce Es como un buen equilibrio Entre dulzor y Salador Es un re buen plato principal Sí, súper Sí Un quilombo de hacer Súper, sí Complejo de hacer Complejo de hacer Lleva mucho tiempo Estás ayudantes Paciencia Un jamón gigante Sí Y mucha gente para comer Creo que amerita algo más Más importante que el cumpleaños del EP Tal vez el cumpleaños de la CEO de la caberra de Rolls Claro, claro Bueno, ¿cuántos puntos le dan? Cinco ¿Tú le dan cinco? Y siete en dificultad Y siete en dificultad Sí, cinco de sabor, siete en dificultad Póñelos Póñelos Póngelos 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 El puno El poder Y voy a comer ¿Un hambre? Comida Bueno, luego quedate ahí mientras comemos Disfruté de vernos comer ¡Gracias! ¡Gracias!